Buenas tardes a los amigos de Colombia. Después del primer juego, Brasil está en primer lugar en la tabla de clasificación de las eliminatorias de Sudamérica. Vamos a tener una partida muy difícil contra Perú en Lima el martes. Perú que empezó con un empate contra Paraguay en Asunción. Ahora, lembrando que los últimos juegos entre Brasil y Perú fueron juegos muy, muy duros. En la final de Copa América en Brasil hubo la victoria del Brasil, pero después, en una partida amistosa, los peruanos vincieron. Vamos a ver ahora, lembrando que son cuatro plazas de Sudamérica para Qatar 2022. Estamos acá en Brasil atentos a lo que hacen Colombia, Argentina, Uruguay y Chile. Potencialmente los más fuertes concorrentes de Brasil. Y en Brasil también estamos muy emocionados con lo que hubo con Santiago Arias de Colombia. Esperamos todos que se recupere pronto para que podamos estar siempre juntos. Nos, que amamos el fútbol. Un abrazo a los amigos de Colombia. Gracias.